Soy Serafina Pekala Las brujas sabemos lo que pasa en muchos mundos y es muy raro que una historia llegue a interesarnos como lo ha hecho esta El viaje de Belacqua y Yorek Bernison la historia de sus amigos y enemigos Estoy muy raro en esos mundos y en aquellos que los habitan Será un placer para ti ser muchos de ellos en estas increíbles aventuras Impresionante ¡Suscríbete! ¡Iorek! ¡Tengo el lado! ¿Cómo vamos a pasar? El hielo es fino y frágil. Yo no. Más lobos. Ya nos vemos. ¡Lo conseguimos! Un trabajo de primera. ¡Yorek! ¡Yorek! Es el campamento al que los samoyedos llevaron a ese niño. Tenemos que darnos prisa. No le tendrán ahí mucho tiempo. Bien. Musgo de sangre. ¿Cómo se supone que vamos a bajar ahí? Esas plataformas parecen una escalera gigante. Musgo de sangre. 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 Espero que no volvamos a hacer eso nunca. Musgo de sangre. Musgo de sangre. ¿Trampas para osos? No es justo. Musgo de sangre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Casi pierdo mi almuerzo. Esto no me gusta. ¡Suscríbete!